si plantan la bomba el vídeo termina let's go no sé cómo pijas le voy a hacer porque si mi equipo los deja entrar la to cabrón o si quedo yo solo lo ideal sería irme a matar antes por ejemplo si quedo yo solo irme a matar para que no plantea la bomba pero haciendo eso me arriesgo a quíquen porque estoy solo que así que cuidado bomba corre 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 no empezamos mal se me travolta aquí la ayuda solo hay que aguantar site gente bueno ahora van a rotar increíble no corre corre no menos que no tengo ni puta idea solamente quiero ver dónde está la bomba no van a plantar en vez no no entonces está en agua y no corran por favor no quiero que se acabe tan rápido duro no